En esta oportunidad vamos a explicar un problemita de desafíate que tienen ustedes en la página 56 del libro de Esmate de sexto grado, que dice de la siguiente manera. Cinco séptimos de un recipiente con forma de prima se llenan con 65 litros de agua. Ahora la pregunta es, ¿con cuántos litros de agua se llena el recipiente completo? Bueno, como pueden observar, dice de que se tiene prácticamente cinco séptimos de un recipiente con forma de prima se llenan con 65 litros de agua. O sea que los 65 lo vamos a dividir entre cinco séptimos. Ahora, ¿cómo va a hacer usted la operación? Pues esa división la convierte en una multiplicación. ¿Cómo? Bueno, decimos 65, luego decimos por, el 7 pasa arriba y el 5 pasa abajo. O sea, pasa como denominador y el 7 pasa como numerador. ¿Estamos claros, chico? ¿Y esto a qué va a ser igual? Ya viene usted y dice, quinta de 5 es 1 y quinta de 65 es 13. Ahora, si usted multiplica 13 por 7, ¿cuánto le va a dar, chico? Entre 1. Bueno, 7 por 3 es 21, pongo 1 y llevo 2. 7 por 1 es 7 y 2 que llevaban, 9. Y 91 entre 1, ¿a qué es igual, chico? A 91. ¿Qué significa entonces? Si nos decía con cuántos litros de agua llena el recipiente completo, usted va a poner de respuesta, con 91 litros de agua. Bueno, chicos, si te gustó el video, dale like, compártelo. Y si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios.